Ok, hey ¿Qué ha pasado? Me ha tragado el payaso, güey Uy Que hayas sido registrado Los cositas, Luli ¡Holi, Luli! Y hoy estamos En el lobby Del circo ¡Pupupupu! Lo vais a hacer Muy bien Si hablo yo, no Es muy raro La cosa es que Discord, chicos El programa que usamos para hablar No sé por qué cuando hablo yo y hablo a ella al mismo tiempo Como que la medio Te medio mutea, ¿sabes? O algo así raro Aquí hay una estrella, no sé si la tengo que pillar ¿Hace ruido? Es que no tengo su oído puesto Porque hay como algo raro En plan, música chunga Yo también Yo no, yo sí Hola What, what is this? Como muy feito, ¿no? Es raro What? Dice, oh no Esto es un circo malvado Encuentra la manera de escapar Pero se te ha olvidado decir ¿Qué? Estaré a Luli en directo Ahora mismo Podéis pasar por ahí Lo pasaréis muy bien Ah, no, no, no Ahora no Bueno, ahora mismo en plan Casi, casi, super casi Super casi Sí, 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 sí Y que podéis usar el Starcode De ese de Luli En vuestra compra de Robux Que os agradezco por todos Vale Yo pillo todas las estrellas porque yo lo Pues tú eres de Starluli Porque soy Starluli Exacto, exacto ¿Esto qué son? ¿Qué es esto? Son minas ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pombas? Como minibamba, sí Vale, aquí estamos Oye, esto es muy raro, ¿eh? ¡Ostras! No lo había visto Mira al payaso Voy ¿Dónde está? ¡Oh, Lil! Está allí, tío, está mirando En plan, tan, tan, tan ¡Lil, qué mal rollo! Es muy creepy, ¿eh? Sí, dame un rollito, dame un rollito ¡Hala! ¿Vale? Y ya está, terminamos esto Y nos hemos pasado, ¿no? ¿Esto qué es? Hay pocos niveles, según estoy Estos son Globitos. No, lo anterior, ¿esto qué se supone? Supongo que serán Los típicos... No está bien hecho, ¿vale? Pero las típicas cosas Que usan los del circo, que son así Y súper elásticos Que son como unos aros Que se meten y dan vueltas y cosas así Yo intuyo que será eso Ok, ok Me estoy mirando esa estrella todo el rato Porque no sé si la he pillado, ¿no? Sí la he pillado Yo tampoco lo sé ¡Hola! No sé que me estoy mirando, ¿eh? ¡Se ha muerto! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Vale? Bueno, hay que tocar las tartas, creo ¿La he pillado? ¡Ay! ¿De qué me he muerto? Yo llevo siete ¿Tú cuántas llevas? No sé dónde se mira A la derecha Sí, llevo siete Cosita con todo Ok ¡Se lo tiene todo bien! ¡Piri, piripi! Hay que tocar esto, ¿no? Vale, vale ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Pim, pirim, pim! ¡Pim, pim! ¡Ah, pues yo lo tengo, yo lo tengo! ¿Ah, sí lo tengo? ¡Sí lo tengo! Ok Esto es complicado, ¿eh? Es que mi personaje tiene... Mueve las manos mucho A ver Uf, uf I'm suffering ¡Ey! Es complicado, ¿eh? A ver, a ver Yo he ido por azul y amarillo ¡Ay! ¡Dios! ¡Nice! ¡Very nice! Ok, ok, ok ¡Los tenemos! Ok Tengo nueve estrellitas ¿Qué hago con las estrellas estas? No sé, ¿y para qué valen? Mira, pasamos por la cuerda floja Uy, qué... Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uf Casi me moris, lloro ¿Estoy bajando por esto con miedo? Jeje, hola ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué hay tuberías aquí, tío? ¡Qué raro! ¿Quién pone tuberías en una carpa? ¡Ay! Yo he visto cómo te ha pegado eso, eh Yo en pantalla, ¿no? ¿Por qué hay bolos de estos? Aquí hay unos bolos Porque hacen malabares con los bolos, tío No te enteras, hombre Ah, es verdad ¡Mira, chisteras de estas con conejos! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Gato, ¿por qué hay un gato en mis pies? ¡Oh, my God! Mira, eres una brasas Eres una gata brasas ¡Ey! ¡Ey! Mira, pimba, 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 pimba Yo también la he esquivado y me he muerto ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha tragado el payaso, wey! ¡Uy! A mí también ¡Oh, my God! ¡Oh, no! Hemos sido comidos Encuentro una manera de escapar Bueno, de salir ¡Ay! No quiero salir Porque vamos a salir ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Con la caca ¡Uuuh! Esto es chunguísimo, ¿eh? Voy a pillarme la estrella ¡Uuuh! ¡La estrella para mí para siempre, loco! ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¡Once! ¡Uy! Yo también ¿Las hemos pillado todas? Yo creo que sí ¡Mmm! Ok, checkpoint ¡Checkpoint! Yo todas las que he visto me he llevado Vale, 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 vale Ok Hay un hueso raro Yo no sé Este obvio parece muy rápido, ¿no? Sí, tío Tengo miedo Plop, plop, plop ¿Dónde estamos? Acabamos de salir ¿Hemos salido del payaso? Ya nos lo hemos pasado No lo sé ¡Oh, my God! ¡Nos lo hemos pasado! ¿Qué dices? A ver, espérate Me han contado todas las estrellas Es que has escapado del circo Mira mis otros juegos A ver Miramos otro juego de este señor ¿Quiere jugar otro? Sí, tío A ver Este de aquí ¿Ese qué es? ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Eh, eh, eh! ¡Mola! ¡Mola la pillatura esta rara, eh! ¡Hala, qué bonito el sitio! Ok, ok Me gusta Y estrellas también Es como un castillo enorme, ¿no? Para jugar los niños Eh, no sé Es un castillo Hay que encontrar las 14 estrellas Ok, ok ¿Qué es esto, tío? 100 Robux Quita, quita, quita ¿Y esto qué es? Espérate, espérate Ahí se está jugando, eh Espérate que todavía me consigo un vehículo ¡Hombrero! Eh, no, no, no va mi vehículo Así va, así va ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero que ovi más raro, ¿no? En verdad ¡Qué cortito! Sí, tío Y aparte ¿Por dónde hemos salido del payaso? No lo sé Mira, bebés ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ey! ¿De qué me sirve eso? Sí te he visto Eh, no sé de qué sirve Pero está guay, tío ¡Hola, hola, hola! ¡Tú me muero! ¡Qué agua más rara han puesto, eh! El agua más rara que he visto En un juego ¡Pom, pom, 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 pom! Voy a subir arriba del todo, eh No sé tú Venga Pero yo voy a subir Como un chalado ahí arriba Ok, ok No sé por dónde Pero voy a subir ¿Esto qué es? En plan La cosa giratoria de la muerte ¿Por dónde me subo, tío? ¡Pimba! Quiero unas escaleras Quiero unas escaleras Ah, tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Voy corriendo Venga, 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 venga Uy, me subo por estos escalores Y voy a subir A arriba del todo Hay un super tobogán ¿Qué es lo que he visto? ¿Dónde está, tío? Será arriba del todo, ¿no? Digo yo Yo me llevo Llevo ya siete estrellas, eh Yo llevo tres, chavala Flipa Ah, pero no creo que las consigamos Todas me he caído ¡Oh, my God! Ah, mira Aquí desaparecen al menos las estrellas Cuando las pillas El otro es que era un poco raro A ver Porque como no desaparecían No sabía si las tenías o no Exacto, exacto, exacto Me voy a subir por aquí Estoy ¿Dónde estoy? Uh Vale, vale, vale Creo que estoy arriba del todo, eh ¿Puede ser? Ay, me igual Puede ser que estoy No sé, yo no te veo Sí que estoy, sí que estoy Venga, venga, vale Estoy arriba del todo Vale, vale, vale Estoy preparado, estoy preparado Prepared ¿Te vas a tirar? ¡Wiii! Plup Eh Yo he pillado la estrella y todo ¡Qué crack! Very nice Pero yo tengo ocho Primero he ganado He ganado Me ha pisado Hola señora ¿Qué tal? Ey ¿Dónde estás tú? Pillando estrellas Eh ¿Qué es esto? ¿Qué mal rollo? Hay unos Hay unos peluches sin ojos Aquí ¿Dónde? Encima de una cosa ¿Qué mal rollo? A ver, ¿puedo subir? En plan Por otro lado Hola Hola ¿Qué haces ese callejón? Chunga Buscando estrellas, tío Pero esto es un pique De verdad Uh Mira, hay una cosa Ven conmigo, ven conmigo Hay un espiral raro, tío Vente, vente, vente Te sigo, te sigo Los tiramos por ahí Y lo dejamos por aquí Vale, vale Oye, espérate ¿Dónde está? Ay ¿Dónde, dónde vas? No sé Estoy buscando la entrada Del supercastillo Me estás por una nerviosa Es que este castillo ¿Cómo se sube? Vale, se sube por el pequeñito Vale, vale, vale Vale, he subido He subido antes por ahí Vamos, vamos, vamos Pup Pup Ok Voy, voy, voy Hay un montón de escaleras Ahora entiendo ¿Por qué te venden el 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 de esto, tío El ¿Cómo se llama? El muelle ese Para correr un botón Pero tampoco es necesario Nah Pip 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 Venga, venga Venga, te espero Ey Ahí unos escaleras Un poco más altos Tienes que pegar un saltito Mira, mira Ese de ahí azul Mira Sí Es una espiral Vale, ¿Cómo llegamos ahí? Por aquí Yo creo que por aquí Pup 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 Mira esta sala Qué chunga Mira eso Mira eso Dime que esto no es de pesadilla No es chunga Ven aquí, ven, baja Baja un segundo Que lo estoy viendo ¿No? ¿Has visto las sillas en la esquina? Sí Oh my god Aquí Yo creo que es este, ¿no? ¿Es este? Venga Voy, voy Uy Que yo no voy ¿Qué es esto? Que yo no voy Ahí ya voy, ya voy Vale ¿Qué? Pero, ay What Hasta luego Yo voy sentado Ala Ala No, no, no Me he caído Me he caído Ala Eh, eh Eh, eh, eh Eh, pues me he quedado con dos estrellas de catorceritas mal, eh ¿En serio? Yo seis, tío Madre mía Pues mira, hemos ido al circo y luego como a la carpa esta rara A celebrarlo Tiene esto, tío Tiene esto ¿Qué es esto? O sea, esto es como lo que tienen los circos, eh Ajá Aquí sí Madre mía Pues vamos a dejarlo por aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bien Madre mía Pues bueno, chicos Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros también Puedes pasar por el canal En el link que estará en la descripción Y esta en la pantalla Ahora ¿Bien? ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós